No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió Lo que yo, ¿quién decidió? Fuiste tú que lo oyó Y es pa' que te hice lo de nosotros No me rompiste el corazón, ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Yo, esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa' la agua pa' ver que pesco Baby, te haré una frase Con lo que tú quieras en Facebook Que yo, que yo no te voy a hacer caso El chapa ya no mete el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti